este conversatorio de desarrollo de la Escuela de Ciencias de la Educación. Les vamos a agradecer que nos coloquemos todos en esta fila, por favor, en efecto de que esta actividad se está transmitiendo en vivo a través de Onda UNED y llega a los centros universitarios y a la población estudiantil egresada de la escuela a través de la plataforma de Onda UNED de esta universidad. Vamos a dar inicio con el conversatorio que va a dirigir la doctora Yarit Rivera. Posteriormente a ese proceso, a cada uno de ustedes se les entregó una hojita con preguntas y vamos a explicar después la dinámica en ese sentido. Bienvenidos, bienvenidos todos. Les agradecemos también que guardemos los celulares, los pongamos en modo avión o los silenciemos por la relevancia de esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo cordial de bienvenida a todas y todos. Muy especial a nuestra expositora y a nuestros expositores por haber accedido a participar en este conversatorio. Y un saludo igualmente a las personas que nos escuchan por Onda UNED. Les informo que esta jornada que hacemos hoy constituye una de las actividades que realiza la Escuela de Ciencias de la Educación para acopiar información, aportes, acciones, en fin, nuevas rutas y novedosas propuestas que serán consideradas en el plan estratégico para el próximo quinquenio. La elaboración del plan estratégico para la Escuela de Ciencias de la Educación constituye un desafío crucial, siendo que es este plan el que marcará el rumbo hacia donde se dirigirán nuestras propuestas en materia de formación docente y en relación con los aportes para el sistema educativo costarricense desde los ámbitos sustantivos de la universidad. En este caso de la investigación, de la docencia y de la extensión. Y pues desde luego buscamos con este plan estratégico responder de manera pertinente a las demandas sociales. La jornada que vamos a tener hoy consta de dos partes. En la primera vamos a tener el conversatorio que, como ustedes se han dado cuenta, hemos denominado Retos del Sistema Educativo para la Formación Docente. Y la segunda parte tenemos un conversatorio. Vamos a tener dos equipos de trabajo que van a proponer desafíos para la escuela desde los insumos que aporte el conversatorio, pero también desde la experiencia de quienes van a integrar esos equipos. Vamos a iniciar entonces con el conversatorio. En el caso de esta parte de la jornada, el conversatorio, cada participante tiene 25 minutos para hacer su exposición y luego vamos a tener un espacio para plantear preguntas que las harán por escrito y luego pues se dará respuesta a ellas según cada participante. Entonces, vamos a iniciar. Me complace presentar a los expertos y la experta que nos acompañan en este caso, en el conversatorio. Tenemos al señor Ricardo Martínez Brenes. Ricardo Martínez es licenciado de Psicología con especialidad en Hermenéutica Psicoanalítica, diplomado en Diseño y Desarrollo Curricular Internacional del Instituto Internacional de Educación de la UNESCO. Tiene una maestría en Ciencias Conocitivas de la Universidad de Costa Rica. Es consultor de organismos internacionales, investigador educativo y desde hace 10 años, oficial de educación para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO en Centroamérica. Nos acompaña también la señora Giselle Cruz Maduro, quien es la viceministra académica, que tiene como mes y medio de haber iniciado su gestión y aprovecho para felicitarla y desearle muchos éxitos en esta tarea tan importante para el sistema educativo costarricense. La señora Giselle Cruz es bachiller en educación en primero y segundo ciclos, es máster en evaluación educativa y en administración educativa. Ha ocupado diversos puestos en todos los niveles del sistema educativo costarricense. Se ha desempeñado como docente de educación primaria, como asesora nacional de evaluación de los aprendizajes, como jefa del Departamento de Evaluación Educativa, como subdirectora de la Dirección de Desarrollo Curricular, como directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, como asesora del despacho de la señora viceministra Sonia Marta Mora y como secretaria general del Consejo Superior de Educación. También ha sido docente en las universidades católicas, en la UNED, en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Su vasta experiencia profesional ligada a la educación le permite tener una visión amplia, informada y de primera mano sobre la realidad educativa y las necesidades existentes. Nos acompaña también el señor Iván Molina Jiménez. El señor Iván Molina es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica. Es profesor universitario en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Ha laborado también en la Escuela de Historia y en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional, asimismo en los posgrados en Historia de la Universidad Nacional de Nicaragua y en la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una amplia experiencia como investigador en los Centros de Investigaciones Históricas de América Central y de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, ambos centros de la Universidad de Costa Rica. Tiene innumerables publicaciones como libros y artículos, particularmente en el campo de la historia y la cultura y la economía y varias de estas publicaciones están relacionadas con la educación costarricense y su historia. Como ven, tenemos un grupo de personas expertas y con amplia experiencia que nos permitirán acercarnos desde la mirada de ellos a los retos del sistema educativo para la formación docente. Entonces, les dejo con el señor Ricardo Martínez Breles. Muchas gracias. Yari, un saludo y agradecimiento a la UNED por esta invitación, a los miembros de la mesa principal, a la distinguida viceministra que nos acompaña hoy, también me uno a las felicitaciones. Y por supuesto a todos ustedes y al público de la ONDA UNED que nos escucha. Bueno, espero que sea de provecho. Yo voy a tratar de tomar sin ningún atraso los 25 minutos, lo cual va a exigir probablemente que no me detenga más de un minuto en una diapositiva, pero bueno, vamos a intentar de hacer fluido este conversatorio. Yo quiero exponerles lo que es una síntesis de algunos de los principales descubrimientos de trabajos publicados por la UNESCO, más o menos tres o cuatro trabajos que se han hecho desde el año 2015 hasta la presente fecha, publicados por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, que son investigaciones en torno al tema docente que plantean muchos de los principales retos, de las principales dificultades y de las principales sugerencias sobre cómo avanzar en materia de política educativa docente en América Latina. También algunos datos presentados por el Estado de la Educación, el último informe. Y para no quedarnos únicamente con el dato frío del texto, con la voz inerte de la letra muerta escrita, pues he querido poner algunos comentarios de lo que yo llamo voces de expertos, que son docentes, hombres y mujeres, que son técnicos del Instituto de Desarrollo Profesional, la Islao Gámez, y que también representan algunas universidades que no están identificados, por supuesto, con nombre y apellido, pero sí quise poner sus voces para que podamos hacer un cruce entre lo que nos dice el dato y lo que nos dicen estas voces. El marco, el telón de fondo que tienen las políticas docentes para la UNESCO, por supuesto, se enmarca en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que todos los Estados miembros han suscribido a nivel global y que plantea un reto a todos los Estados miembros, dado que estos objetivos, a diferencia de las agendas anteriores, pues se tienen que abordar de manera integral. Como ustedes pueden ver, hay uno, el cuatro, de manera específica, que es el que tiene que ver con la educación. Pero esta fotografía, en la que solo me voy a detener por unos cuantos segundos, es importante para que no piensen que la educación única y exclusivamente tiene que ver con el cuatro. Hay otro dibujo muy bonito que nos lo traje, en donde aparece la escuela y todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible alrededor. Y eso lo que ilustra es que el centro educativo, al igual que pasa con el docente, tiene que lidiar con muchos retos y con muchas situaciones que no son únicas y exclusivamente aquellos que son atinentes al aula y que están traspasados por los diferentes Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es decir, ser docente, estar en un centro educativo, estar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con pobreza, tiene que ver con energía, tiene que ver con agua, tiene que ver con paz. Y así, si vemos cada uno de los objetivos, nos damos cuenta que todo esto es parte del desarrollo conjunto al que tenemos que aspirar. Todos y todas. Ahí tenemos el Objetivo de Desarrollo 4, que dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo tiene a nivel global 43 indicadores temáticos, tiene 10 metas, y para poder responder a este objetivo, cuyo fin es la educación para transformar vidas, pues las agendas internacionales y a nivel regionales está siguiendo un proceso, América Latina no es la excepción y Centroamérica tampoco, en donde los equipos regionales, en este caso a través de la TECSICA, están revisando, junto con organizaciones como la UNESCO, cuáles indicadores podemos nosotros reportar, es decir, sobre cuáles disponemos de información, cuáles hay que crear, y cuáles serían los retos para poder entregar información pertinente y a tiempo para cumplir con el objetivo en el año 2030. ¿Eso qué significa? Que no tenemos indicadores para todos los objetivos, que hay algunos indicadores sobre el ODS-4, sobre educación, que tenemos que construir, es decir, que ahorita en este momento no existen, que vamos a tener que construir, y que vamos a tener que apropiarlos y hacerlos parte de la serie de indicadores de la TECSICA, pero también con apoyo de los ministerios de educación, cada uno de los países, para poder rendir cuentas, porque sin la estadística educativa base, no solo no sabemos dónde estamos, sino cómo nos vamos a mover. Si la educación no transforma vidas, entonces, ¿para qué sirve la educación? El fin de la Agenda 2030, el fin último del ODS-4, es la transformación de las vidas, y eso es algo, por supuesto, que es movilización social ascendente, es transformar y transformarnos para mejorar, para dar un salto cualitativo, y eso lo tenemos que hacer también de manera integral, por supuesto que uno de los elementos fundamentales para este cambio es el tema docente. Ahí tengo un video que no lo voy a proyectar, es un video muy bonito, solo les puse la fotografía, por si ustedes quieren accederlo en YouTube, dice, nada sustituye a un buen docente, y es una historia en donde, en este caso, esta docente, es una historia de la vida real, hizo la diferencia en un centro educativo para una persona para la cual esa acción específica humana de esa docente hizo la diferencia. Es decir, no era un tema de recursos, no era un tema de metodología, no era un tema de didáctica, no era un tema de pedagogía, lo que hizo el cambio en ese momento para esa historia fue más lo que significó él o la docente y el apoyo que le dio que otra cosa. Es una historia muy interesante que les dejo ahí plasmada. ¿Cómo medimos el objetivo 4.C? Que es el que tiene relación directa con los docentes. El 4.C dice, para el año 2030, aumentar sustancialmente la oferta de profesores calificados, entre otras cosas, mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países de desarrollo, especialmente aquellos menos adelantados y los pequeños estados insulares en desarrollo. Esta meta, para poder cumplirla, se ha desglosado en siete indicadores, siete subindicadores. Dos tienen que ver con el tema de calificación docente, que alude al porcentaje de docentes calificados según normas nacionales por nivel educativo y tipo de institución, y el otro porcentaje de alumnos por docente calificado por nivel educativo. Otro que tiene que ver con formación, que se refiere al porcentaje de docentes en los diferentes ciclos de enseñanza y que se refiere también a cuántos de ellos han recibido al menos un mínimo de formación docente organizada, por ejemplo, formación pedagógica, inicial o durante el servicio, que se considere por el Estado o el Ministerio de Educación como necesaria para cumplir con los elementos de conocimientos y habilidades para el ciclo educativo en el cual está insertado. Y el otro punto es el porcentaje de alumnos por docente formado por nivel educativo. Hay otros que tienen que ver con motivación y esto es muy importante porque a diferencia de otras metas anteriores como Educación para Todos, el ODS 4C, que es el que tiene que ver con el tema docente, incluye dos temas que si bien es cierto habían estado en la agenda entre líneas, aquí quedan muy claros, que es la importancia de la motivación docente o del incentivo docente, que en este caso el indicador temático mundial se refiere al salario promedio de los docentes en relación con otras profesiones que exigen calificaciones o un nivel educativo comparable. Esto es importante porque ya venía resonando desde años atrás y la UNESCO lo ha mencionado en muchas investigaciones también, que la labor docente no debe desvalorizarse ni salarial ni mucho menos profesionalmente. Es decir, es una profesión que a la hora de contrastarla con otras profesiones no solo es igual de digna, sino que inclusive tiene muchos más retos el trabajo en el aula con diferentes personas que en muchas otras profesiones en donde tal vez el trabajo es individualizado o no tiene ese nivel de exigencia. Y por tanto, eso se tiene que reflejar no solo en la valoración social y en el incentivo, que no es solamente económico, y en las oportunidades también de crecimiento que tengan los mismos docentes. Y vean qué interesante este indicador relacionado con el tema de la motivación que es la tasa de abandono de docentes por nivel educativo. Es decir, cuánto están estimulados nuestros docentes para permanecer o no en determinado ciclo de la educación. Y si abandonan, ¿por qué abandonan? Y finalmente hay un indicador que es el de respaldo, que es el 4.5%, que diría porcentaje de docentes que han recibido formación en el empleo durante los últimos 12 años según tipo de formación. ¿Qué significan palabras sencillas en términos simples para los docentes este ODS-4? Si lo pudiéramos traducir a frases, a palabras que no sean indicadores fríos, tendríamos mejores condiciones docentes, no solo salarial, a nivel salarial, sino mejores recursos para la labor docente, la actualización, reforma o mejoramiento de la ley de carrera docente, que es lo que los ampara, en materia de formación inicial y formación en continua, un servicio pertinente, de calidad e interconectado. Esto significa el diálogo entre universidades y ministerios de educación, el hecho de que las universidades tengan perfiles de salida, de que los ministerios de educación cuenten con perfiles de selección, el hecho de que esta formación pueda ser centrada en competencias, o por lo menos con alguna perspectiva de competencias, que haya cierre de brechas entre lo que forma la universidad y lo que demanda el puesto. Este es un tema en el que vamos a hablar un poquito más adelante, por eso no me detengo. hay otro punto interesante que es el de salud mental docente, que la UNESCO había explorado en el año 2007, ojalá tengamos la posibilidad de volverlo a hacer ahora, pero que en muchos países de América Central salta actualmente cuando analizamos el tema de políticas docentes y es la salud mental de los docentes. Hay muchas incapacidades por psicología, muchas incapacidades por psiquiatría, hay mucho estrés, hay mucha tensión y los docentes están reportando altas tasas de incapacidad por estas razones. Y finalmente una mejora en la gestión educativa y la labor docente que está ligada directamente con elementos más técnicos como la pedagogía y la didáctica, como el hecho de contar con un currículo sólido en educación general básica, no fragmentado, y con menos labor administrativa y más labor docente. Es decir, esto último es casi que no dejemos que lo urgente esté por encima de lo importante. Y esto que parece tan sencillo es un tema que muchas veces cuesta en la labor de todos y todas. Como ustedes pueden ver, esas son las fuentes de consulta que utilicé para esta presentación. Ahí tienen los principales estudios. No se los voy a leer uno por uno porque los pueden ver de un solo vistazo y con gusto la presentación va a ser compartida. He estructurado también esta presentación en parte. La primera tiene que ver con el tema de la política tal cual. hay un estudio y aquí voy a empezar con el tema de las voces, de las observaciones que hacen algunas investigaciones o estudios en el área que seguramente mis colegas de la mesa principal si lo tocan van a poder indicarles mucha mayor información y más actualizada de la que yo encontré. Sobre algunos de los cuellos de botella en materia de política docente. hay un estudio del año 2013-2014 que hace la sexica sobre el tema de políticas docentes en Centroamérica que menciona la dificultad que hay en los países centroamericanos de que las políticas docentes se conviertan en políticas de Estado y que fluctúan mucho en función de lo que cada gobierno hace o no hace para hacer avanzar estas políticas docentes. Dice las políticas docentes existentes en muchos casos son fragmentadas no tienen visión de largo plazo y presentan inclusive serias incongruencias o paradojas entre lo que existe actualmente y lo que de verdad queremos que suceda. Menciona como la mayoría de los Estados miembros han delegado la formación docente al Estado a instituciones de formación y que de alguna manera a pesar de que el Estado tiene fundamentalmente la tutela en el caso de Costa Rica el artículo 86 de la Constitución Política dice el Estado formará profesionales docentes por medio de instituciones especiales de universidades y de las demás instituciones de educación superior universitaria pues a pesar de esta delegación no es un universo estándar y homogéneo sino que tenemos diferencias entre la formación de lo público y lo privado no hay inclusive un estándar fijo entre lo público o entre lo privado en materia de formación y ese es uno de los elementos que llama la atención en este trabajo continuando con las voces dice la calidad de la formación que era lo que les mencionaba antes no es estandarizada tenemos diferentes centros de formación de docentes con diferentes currículums con diferentes perfiles con diferentes políticas situación que se agrava con la explosión de la oferta privada en contraste con la oferta pública carrera docente en el caso de costa rica este estudio lo mencionó habría que ver cómo está actualmente creo que han habido avances dice una ley de carrera docente que parece no haberse actualizado en 50 años y este punto de la importancia de la actualización de la carrera docente es fundamental porque hay países centroamericanos en donde efectivamente pasan décadas sin que esta ley se realice la otra el otro punto que puse aquí en materia de oferta y demanda es una contratación en este caso la hace el ministerio de educación pública en donde la oferta supera críticamente la demanda yo no encontré datos actualizados debo admitir como hubiera querido y por eso solo puse la tabla de lo que mencionaba este estudio de la sexica del 2013 en donde indicaba por ejemplo que vamos a ver que por ponerles un ejemplo que en el área de artes y letras habían títulos otorgados en esa época 735 y la oferta laboral estaba perfilada para alrededor de 121 es decir hay mucha más oferta que lo que demanda el sector laboral pero no lo menciona en términos tibios sino más bien como un elemento crítico en función de que es mucha la cantidad de oferentes para tan pocos espacios y eso no solo hace que queden muchos por fuera en cada proceso de selección sino también que haya una población flotante o rotativa que constantemente aplica año tras año y que va engrosando la lista de oferentes el tema de las brechas salariales ahí si puse dos fotografías vean que hice la tarea para este conversatorio teníamos las brechas salariales en el año 2004 2006 que nos decía vean el avance que se ha tenido sustancial grado académico un docente promedio promedio salario base con licenciatura estaba en 320 mil según el reporte de este estudio y según la última tabla provista el PT6 de educación general básica con licenciatura tiene un salario o reporta un salario de 597 mil colones eso que puede ser una diferencia sustancial en Costa Rica déjenme decirles que no es la fotografía en los otros países centroamericanos más común nosotros venimos de hacer un estudio sobre políticas docentes en Honduras y lamentablemente el tema del aumento salarial las brechas inclusive entre los docentes en servicio de general básica y docentes de instituciones no gubernamentales así como está por estatuto por normativa dispuesto es menos del 40% del salario mínimo así que tenemos condiciones muy disímiles en Centroamérica el otro punto que indica el tema de las instituciones formadoras en estas investigaciones tiene que ver con el tipo de centros de formación inicial que tenemos en América Latina la mayoría universidades hay universidades pedagógicas hay institutos superiores y escuelas normales que en muchos casos en el caso de Costa Rica pasan de ser formadores de escuelas normales a universidades que dicen los expertos dos cosas muy interesantes dicen Costa Rica se considera relevante el papel formador de las universidades es decir la percepción de las personas que se han graduado es que es relevante el papel que funge la universidad no quisieran volver al tema de formación de escuelas normales que es como se ha dado en otras discusiones en otros casos pero si mencionan una cosa que me llama la atención dicen sin embargo hace falta una universidad pedagógica para la carrera docente quisiéramos tener un centro educativo que haga énfasis en lo pedagógico en materia de formación inicial como puente de formación en servicio manifiestan estas voces consideran que los procesos son están divorciados no hay un foro común o vasos vinculantes que permitan amarrar actualmente lo que están formando las universidades con lo que requiere el sistema y aquí lo puse el problema de los tres currículos en el sentido de que esto la situación que nos puede dar esta fotografía es que una cosa sea lo que formen las universidades en función de la visión de cada carrera y de sus propios objetivos otra cosa es lo que espera el empleador o el contratante como los ministerios de educación y el tercer currículo sería por decirlo de alguna manera a lo que se enfrenta el docente cuando llega a la institución si es escuela unidocente si es escuela bidocente si es multigrado si está en una zona transfronteriza hay una serie de circunstancias que son atenuantes y que definitivamente plantean un reto ya me avisaron que estoy contratiempo algunos de los de los temas críticos en nivel de formación docente que la UNESCO señala en América Latina baja bajo nivel de formación con que se ingresa en los estudios pedagógicos débil calidad de los programas y los procesos de formación ojo a esto falta de preparación de formador perdón de formación de formadores formación universalista universalista diferenciada de lo que requieren algunas zonas o regiones concretas y grupos vulnerables y tensión entre la lógica escolarizante la lógica de formación docente y la lógica de la situación actual según el país que era lo que les mencionaba anteriormente debido al poco tiempo que hacer UNESCO tira algunas líneas ofrecer una formación de calidad pertinente para el trabajo educativo con grupos sociales desfavorecidos asegurar sistemas apropiados de regulación de calidad para los programas de formación y de quienes egresan de ellas promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia elevando el nivel de exigencia para ingresar a los estudios universitarios fortalecer la calidad de los programas de formación docente especialmente los contenidos curriculares las estrategias de formación y evaluación de aprendizaje y la calidad de los formadores dicen las voces de los expertos sobre este tema que me llamó la atención no hay forma de saber cómo llegan preparados una vez que están en servicio no hay evaluación de desempeño docente el primer año o no se ha tenido la posibilidad de hacer una evaluación en servicio por lo que pueden haber diferencias sustanciales entre lo que se oferta a nivel público y privado y lo que se hace una vez que se está contratado hay un tema que que toco también como uno de los últimos temas que es el tema de la responsabilidad del cambio generacional que es un elemento que toca el estado de la educación en su última edición menciona cerca del 49 y 48% de los docentes estarían pensionando entre el año 2026 y 2040 y eso tiene relación con el tema del bono demográfico por el que pasa en todos los países Costa Rica no es la excepción en donde vamos a tener un envejecimiento de la población menos tasas de natalidad como les decía una de las revistas que nos repartió Yarita ahora es decir se va reduciendo la tasa de natalidad y se va envejeciendo la población y se va ensanchando el grupo que va de 40 a 45 hasta 60 años y ojo no es casual la educación a lo largo de la vida porque entonces van a tomar mucha relevancia las otras modalidades educativas que nosotros llamamos modalidades flexibles que atienden a la población de jóvenes y adultos y que le van a garantizar a este grupo cada vez más grande de la población el derecho a la educación y la continuidad en los estudios así que menciona este periodo de renovación del profesorado será clave y depende en este caso del ministerio de educación así lo menciona el estado de la educación como principal entidad contratante y de las universidades como instituciones formadoras buscar los mecanismos adecuados para que los nuevos docentes cumplan con los requerimientos necesarios para asegurar una educación de calidad en el futuro es decir nos está poniendo el ancla en el futuro algunos puntos finales formación docente con énfasis en pedagogía la pedagogía hace aguas en muchos países centroamericanos no es solo el conocimiento saber cómo transmitirlo la importancia de revisar las carreras docentes en ciclos cortos no largos cursos orientados para brindar herramientas de trabajo en contextos y modalidades particulares del entorno nacional la incorporación de nuevas tecnologías digitales temas como educación para el desarrollo sostenible la resolución de conflictos en el aula la salud mental docente el tema de los conflictos en el aula y la violencia escolar es un tema que ha aumentado y que va a seguir aumentando lamentablemente en centroamérica por la situación que vivimos y de la que estamos rodeados que la universidad sepa lo que requiere el ministerio de educación como principal contratante y que el ministerio contrate lo que requiere cada centro educativo según su especialidad y modalidad esta lógica de contratación que parece muy obvia y sencilla muchas veces se complica por los mecanismos internos y porque esa ruta esos vasos vinculantes a veces no son tan claros y finalmente que los centros educativos se conviertan en comunidades de aprendizaje ya para cumplir mi tiempo pues ahí les puse una diapositiva muy simpática sobre consejos para convertirse en un profesor inolvidable y quisiera mencionarlos porque algunos de ellos son muy sencillos y muy prácticos y todos los podemos poner en marcha en la clase despierten su curiosidad ojo nuestros chicos están perdiendo la curiosidad y el interés enséñeles a aprender acostúmbralos a pensar muestre el lado práctico del conocimiento no el lado tedioso no el lado teórico sorpréndalos de vez en cuando deles un libro transmita valores deles voz y escúchalos mantenga siempre una actitud positiva y enseñe justicia en el aula son tips muy sencillos que están en todo lado pero que yo quería compartirles y con esto cierro mi exposición muchas gracias agradecemos a Ricardo Martínez la exposición y continuamos con la señora Giselle Cruz Maduro la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública muy buenas tardes un agradecimiento a la escuela de ciencias de la educación de la universidad estatal a distancia y a la persona de Yaliz Rivera por invitarnos a este conversatorio don Ricardo Martínez especialista de educación de la oficina de la oficina de UNESCO a Costa Rica a don Iván Molina catedrático de la universidad de Costa Rica historiador investigador compañeros docentes de la universidad de la UNED como le llamamos cariñosamente estudiantes a colegas y amigos en esta presentación sobre reflexiones retos y existentes en el sistema educativo se nos dieron cuatro premisas a desarrollar y una tiene que ver con contextos de cambio los desafíos más relevantes que enfrentan las instituciones formadoras de docentes los retos cruciales de la formación docente y el perfil docente requerido ok vamos a continuar el ministerio de educación pública específicamente el consejo superior de educación en los últimos años el año anterior y más o menos 2016 2017 vino haciendo un esfuerzo importante en aprobar una política educativa una política educativa que tiene cuatro ejes principales que viene acompañada de un proceso también de transformación curricular que ahora vamos a ver con mayor detenimiento esta política educativa ahora soy yo perdón perdón esta política educativa centrada en la persona estudiante les decía tiene cuatro ejes principales que es la educación basada en derechos humanos y los deberes ciudadanos un segundo eje que habla de la educación para el desarrollo sostenible que tiene que ver con todos los objetivos del desarrollo sostenible la ciudadanía planetaria la identidad nacional la ciudadanía digital con equidad social y la evaluación transformadora para la toma de decisiones en este contexto hay varios retos importantes que es con el proceso de implementación de esta política educativa la transformación curricular y por ende un plan de estudios remozado con programas de estudio en casi todas las asignaturas se aprobaron más o menos 22 programas de estudio completando la malla curricular tanto de primaria y secundaria en todas las asignaturas del currículo ese gran desafío de implementación de ese proceso de transformación curricular pasa por el nivel institucional pasa por el desarrollo profesional docente por el curricular con los espacios de aprendizaje centrados específicamente en el centro educativo y por una gestión educativa que redefina su contexto en el entorno hoy por hoy creemos que es importante remozar los centros educativos el centro educativo en sí mismo y planteado desde la política educativa donde la persona es el eje de esa política educativa con un fundamento en derechos humanos creemos que tiene que pasar y permear en un proceso más integral de cambio del aula propiamente nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esta administración porque ese cambio en el aula suceda y pasa por el cambio institucional desde todos los estamentos del ministerio de educación pública que no son pocos son más de 8 entonces desde el centro educativo hasta lo que llamamos oficinas centrales pasan 8 niveles educativos y por ahí tiene que permear ese cambio de la política educativa la transformación curricular y por supuesto la implementación de los programas de estudio y debe hacerse a través del desarrollo profesional y lo que se llama la formación continua en ese sentido el desarrollo profesional en este momento cubre una gran relevancia ¿por qué? porque si no es a través de este desarrollo profesional es que no vamos a poder implementar estos programas de estudio vienen en un proceso gradual con un enfoque centrado en la persona y para poder llegar a cada centro educativo tiene que pasar desde los niveles regionales los niveles circuitales y el nivel institucional y ahí es donde se nos agotan los procesos a nosotros de tiempo y también de la forma en que comunicamos ese proceso de implementación educativa hoy por hoy el centro educativo como tal tiene que generarse un cambio y un cambio pasa desde el docente y pasa desde la formación inicial y desde la formación continua y es donde tenemos que hacer grandes esfuerzos conjuntos tanto el Ministerio de Educación Pública como las instituciones formadoras de formadores en este caso nuestras universidades tanto públicas como privadas es el reto de cambio que les comentaba pasa por la formación continua por el tema de la mediación pedagógica los ambientes de aprendizaje y la evaluación que son cuatro agentes también que permean en ese proceso de transformación curricular en el tema de la formación continua docentes gestores personal de apoyo y padres de familia en una sintonía en la redefinición del centro educativo tenemos que redefinir el centro educativo desde la razón de ser del centro para qué está llamado el centro educativo para qué está llamada la escuela el tema de la mediación pedagógica el tema de la mediación pedagógica pasa también por el tiempo efectivo en el aula seguro han escuchado y algunos han recibido los que están en centros educativos información del ministerio de educación pública sobre la revisión de las cargas laborales entonces pasa por una calidad del tiempo la unidad de tiempo la unidad de la columna vertebral del centro educativo es la unidad tiempo si el maestro no tiene tiempo para desarrollar el programa de estudio y las actividades propias de ese currículum no se llega a buen fin no se llega a buen puerto y nuestros procesos de medición y evaluación están basados en esos programas de estudio entonces ¿qué pasa en la revisión de ese tiempo que tiene el docente para desarrollar los programas de estudio? pasa por todas las cargas laborales en un ejercicio que estamos haciendo directamente en el viceministerio académico el ministerio de educación en este momento tiene más de 800 convenios con diferentes instituciones y más de 500 inciden en la labor docente abrimos las puertas un momento y nadie con mala intención si usted realiza el convenio con AIA tiene que ver con el agua con la racionalidad del agua con el uso del agua que son temas que están propios en el currículum pero ahí hay una incidencia en el tiempo docente en el tiempo efectivo de clase ese es en el tema de los convenios y los compromisos que tenemos con diferentes instituciones pasa también por el tema de la conformación de los comités entonces esa unidad de tiempo se reduce o se redujo cada día más está en un nivel de reducción que para lo propio para lo que está llamado el centro educativo y el proceso de mediación pedagógica pareciera que deja de cobrar importancia cuando debe ser lo más importante no porque estas actividades no consideremos que sean necesarias o porque no sean importantes son importantes en la medida que las podamos desarrollar dentro del mismo currículo esa relación directa de los procesos de formación continua pasa por también por el modelo de formación inicial pero también por la cantidad de asignaturas que tenemos por ejemplo en la educación secundaria hoy tenemos que repensar si el modelo de educación secundaria el plan de estudios de la educación secundaria que dista entre 12 14 hasta 17 asignaturas es el mejor modelo que tenemos nosotros y pasar por un proceso de revisión hay experiencias internacionales y también nacionales de programas específicos con menos cantidad de materias eso pasa por un tema también de formación inicial este conjunto de actores que tienen que ver con el centro educativo con lo que pasa en el centro educativo tiene que remozarse y repensarse desde también desde la formación inicial y desde la formación permanente ese gran desafío que hoy tiene el ministerio de educación pública que es no solo interiorizar los principios y los ejes de la política educativa el proceso de transformación curricular y la implementación de esos programas de estudio pasa por un tema de perfiles cuáles son esos perfiles de salida que estableció el ministerio de educación pública en sus programas ese perfil de salida del estudiante pasa por un perfil de salida perdón por un perfil también de docente que tiene que ver con la selección de los docentes para ejercer la docencia en nuestros centros educativos son perfiles que se elaboraron que son los que dan la base al programa de estudio cada uno de los programas hay unos perfiles generales para los estudiantes en particular una generalidad pero también el particular por asignatura por programa de estudio el modelo de formación bueno aquí tenemos la cantidad de programas son más de 20 programas casi 22 inclusive también tenemos programas renovados en temas de educación especial también para las poblaciones indígenas y es un gran reto o sea hoy por hoy tenemos una malla curricular renovada con programas de estudios por habilidades y mi gran pregunta es cuál es la formación inicial cuál es el proceso de formación continua que reciben nuestros docentes entonces el enfoque tiene que cambiar es un enfoque por habilidades la evaluación debe rendir a ese enfoque del currículum hay que hacer cambios importantes en la parte evaluativa en la forma en que evaluamos no puede ser la misma forma en que la veníamos haciendo porque el currículum está cambiando en ese modelo de formación permanente que les mencioné tiene que pasar por un tema de conocer interiorizar esa nueva política una actualización de los docentes formadores con el propósito de formar los nuevos docentes como agentes de cambio ese cambio en el centro educativo tiene que darse de una manera particular el acercamiento al contexto educativo por realidad por realidad regional y local hemos estado acostumbrados en el Ministerio de Educación Pública a homogenizar hacer la misma receta para todas las regiones educativas y para todos los docentes aquí tenemos que particularizar por temas de formación inicial y también por las prioridades que tiene el Ministerio de Educación Pública en este momento de ese proceso de transformación curricular reconocer las buenas prácticas desarrollar el concepto de comunidad en el centro educativo hoy por hoy los centros educativos son muy pocos los que se dan la mano en un mismo circuito escolar a veces más bien se desconocen a veces hasta los divide la primaria dividida de la secundaria hasta por una tapia por una valla tenemos que retomar ese concepto de comunidad para poder hacer alianzas en las mismas comunidades con redes de apoyo y las redes y el desarrollo de comunidades virtuales ese es un tema a trabajar específicamente en las regiones educativas con las particularidades que tiene cada región educativa y procesos de formación flexibles tenemos que avanzar significativamente en el tema de la virtualidad en eso nos puede ayudar mucho la universidad estatal a distancia ustedes tienen mucha experiencia en este tema nosotros hemos dado pasos pequeños en el tema de la virtualidad tenemos más la formación bimodal que la virtual y en esa meta de desarrollo de habilidades y valores como sujetos mediadores y como sujetos mediados aquí nadie puede dar lo que no tiene tenemos que ofrecerle a nuestros docentes todo ese desarrollo de capacidades y habilidades que necesitan para ese proceso de transformación curricular que pasa como les decía también por una transformación de la evaluación hoy día la persona docente clave en los procesos de aprendizaje debe ser una persona mediadora en procesos complejos del aula las aulas se han vuelto cada día más complejas en su atención en su atención a la diversidad en los requerimientos de nuestros estudiantes en el tema del uso de las tecnologías habilidades de comunicación aptitudes y perfiles éticos liderazgo educativo aprendizaje colaborativo y buenas prácticas abordar las problemáticas sociales ambientales locales regionales nacionales y globales de manera innovadora creativa y reflexiva agentes de cambio en la comunidad educativa y esto pasa por el tema de las alianzas con las universidades con las casas formadoras como esta y los procesos de contratación docente y evaluación de desempeño docente ahí el ministerio tiene que hacer un gran esfuerzo por empezar a abrir el camino con el tema de la selección docente y el tema de la permanencia del docente en el aula y el tema de la evaluación del desempeño docente cada vez que el ministerio de educación pública asigna un docente en propiedad lo está asignando por más de casi 25 años del ejercicio de la docencia pasa una cantidad de grupos en manos de esos docentes formadores que tenemos que cuestionarnos también el ministerio de educación cuál es el proceso de formación continua que estamos desarrollando para que esos maestros y esas maestras y esos profesores tengan esas competencias y habilidades que requieren hoy día nuestros estudiantes muchísimas gracias muchas gracias Giselle por los aportes y le concedo la palabra al señor Iván Molina Jiménez bueno muchas gracias a los organizadores por invitarme y también un saludo a los miembros de la mesa y a ustedes yo quisiera empezar recordando un cuento de ciencia ficción del gran escritor Isaac Asimov Asimov escribió un relato de una sociedad futura donde él imaginó que el problema docente estaba resuelto y efectivamente estaba resuelto porque no había docentes en esa sociedad futura que imaginó Asimov los jóvenes a los 18 años desde que cumplían los 18 años iban a una especie de centro donde les hacían una serie de pruebas y a partir de ahí mediante una serie de procesos automáticos aprendían simultáneamente a leer a escribir idiomas etcétera todos los conocimientos básicos de las distintas disciplinas y además al final de la tarde salían convertidos en abogados ingenieros todo lo que ustedes puedan imaginar el cuento trata de un muchacho que tiene un serio conflicto porque empieza a hacer las pruebas y él empieza a ver como el resto de sus amigos siguen adelante mientras a él lo dejan atrás entonces hacia el final de la tarde cuando él ve ya a sus amigos convertidos en profesionales y que él no es nada ya está casi que pensando en suicidarse cuando entonces le explican que él tiene que someterse a un proceso especial entonces lo llevan a una especie de aula donde él encuentra a otros muchachos y muchachas tan asustados como él y quedan ahí esperando hasta que llega una maestra y les dice que se ha determinado que ellos son personas potencialmente muy creativas y que por tanto ellos tienen que someterse a un proceso de enseñanza distinto que no puede ser automático y entonces les empiezo a explicar cuáles son las vocales yo quería empezar con esta referencia porque en parte lo que yo voy a exponer coincide pero también se aparta de lo que han expuesto un poco los otros compañeros en el sentido de que como historiador voy a tratar de ofrecer una perspectiva histórica sobre el tema y además una perspectiva que considera digamos de una manera central la problemática de las luchas de poder en torno a la formación docente aquí lo primero que yo quisiera enfatizar es que la historia del sistema educativo en Costa Rica se ha caracterizado por una expansión progresiva pero muy lenta de las oportunidades educativas oportunidades que se han distribuido de manera desigual en términos de género etnia clase social origen geográfico y nacionalidad debido a estas desigualdades en un gran periodo que nosotros podemos fijar entre 1821 y 1970 los más beneficiados de las oportunidades educativas fueron por supuesto los varones pertenecientes a los sectores medios y altos de las ciudades principales de Costa Rica en particular de San José y las mayores desventajas fueron acumuladas por las mujeres sobre todo las mujeres rurales de origen indígena fueron precisamente estas diferencias las que explican que pese a que en Costa Rica existe una fuerte asociación entre identidad nacional educación y democracia la enseñanza primaria completa es decir de seis grados solo se lograra universalizar a inicios de la década de 1970 esto me parece a mí un dato fundamental es decir nuestro sistema educativo consiguió ese logro hace menos de 50 años a su vez en el caso de la segunda enseñanza la cobertura medida con base en la proporción de jóvenes de 13 a 17 años que asisten a las aulas solo se expandió de manera decisiva en el diseño de 1970 cuando alcanzó un máximo del 62% en 1979 pero ahí no más se vino encima la crisis de 1980 y ya por ejemplo para 1988 la cobertura en secundaria se había reducido a un 44% o sea casi 20 puntos porcentuales y la cobertura que había en 1989 solo se recupera en el año 2003 esto lo que nos muestra es la importancia de poner en una debida perspectiva histórica los logros de este sistema educativo ahora pese a que en los últimos 15 años la inequidad en las oportunidades educativas ha tendido a disminuir todavía Costa Rica no ha podido universalizar la segunda enseñanza cuya cobertura para el año 2016 anda alrededor del 88% ni contrarrestar las desigualdades en la graduación recordemos que solo la mitad de los estudiantes que ingresan al colegio se gradúan 5 años después ni tampoco las desigualdades en el acceso a la educación superior pública aunque los colegios privados en Costa Rica concentran alrededor del 12% de toda la matrícula de la segunda enseñanza los graduados de estos colegios representan o representaron más bien el año pasado alrededor del 35% de todos los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Costa Rica es decir de cada 10 estudiantes de nuevo ingreso prácticamente 4 vienen de colegios privados ahora en vista de que en el siglo 19 durante la mayor parte del 20 el esfuerzo del poder ejecutivo se concentró en expandir la cobertura predominó una evaluación del desempeño educativo de índole cuantitativa sin embargo la preocupación por lo cualitativo no estuvo ausente desde el siglo 19 por lo menos existió entre las autoridades educativas un interés por la calidad de la enseñanza que ya en esa época se asociaba con la construcción de infraestructura adecuada con el acceso a equipos y recursos actualizados con la creación de condiciones favorables para el estudio por ejemplo alimentación becas otro tipo de ayudas para los estudiantes pobres y sobre todo con mejoras en la formación de los docentes a lo largo del siglo 20 la inversión en estatal en todos esos rubros fue una inversión que tendió al crecimiento con 12 secciones la primera fue durante la breve dictadura de los Tinoco entre 1917 y 1919 cuando la inversión educativa se desplomó pero fue un desplome de apenas dos o tres años y la segunda ocasión en que eso ocurrió fue a partir de la crisis de 1980 y ahí sí la inversión educativa permaneció deprimida por casi un cuarto de siglo de hecho los niveles de inversión educativa que había en Costa Rica hacia 1980 solo empezaron a ser recuperados después del 2006 advierto que eso no tiene ninguna relación con el hecho de que el presidente de esa época fuera Oscar Arias pero sí tiene relación con el hecho de que el ministro de Educación fuera Leonardo Garnier estos rezados a los que yo me estoy refiriendo y las pérdidas acumuladas a finales del siglo XX y aún a inicios del siglo XXI este empiezan a ser superadas a partir de una reconceptualización del sistema educativo que empieza a considerarlo como una fuente estratégica para producir capital humano capital humano indispensable para que Costa Rica se mantenga competitiva en la era del capitalismo globalizado un proceso que además es incentivado por la creciente inversión extranjera directa que experimenta el país y por el desarrollo en su economía de un sector de alta tecnología si bien desde finales del siglo XIX las autoridades educativas empezaron a considerar a Costa Rica en perspectiva comparativa para poder medir sus logros de una mejor manera sobre todo en el campo de la alfabetización en los tiempos actuales con el predominio que ha alcanzado la teoría del capital humano ese interés por la comparación ha llevado a que ahora el desempeño educativo de los estudiantes se mida a partir de instrumentos como las pruebas PISA que han arrojado resultados por debajo del promedio en todas las áreas evaluadas en el caso costarricense debido precisamente a la sinergia que se supone de existir entre educación y mercado y a la correlación cada vez más fuerte entre nivel de estudios empleo e ingresos tanto el Estado como diversos sectores de la sociedad civil han manifestado un interés creciente en los últimos 20 años en el asunto de la calidad educativa ahora intervenir directamente en la calidad educativa mediante la formación docente fue una potestad que el poder ejecutivo tuvo entre 1886 y 1939 mediante su control de diversas instancias formadoras de docentes de primaria en particular de la célebre escuela normal fundada en 1914 pero tal derecho del poder ejecutivo desaparece en 1940 con la creación de la Universidad de Costa Rica ciertamente como la Universidad de Costa Rica no dio los resultados que el poder ejecutivo esperaba el poder ejecutivo a partir de la década de 1950 vuelve al modelo de las escuelas normales e incluso crea la escuela normal superior para preparar profesores de secundaria en 1968 sin embargo ya en 1973 con la creación de la UNED prácticamente las instituciones públicas de educación superior asumen lo que es la formación de docentes es decir el poder ejecutivo pierde control de esa formación pero la mantiene el Estado mediante las universidades públicas esta situación sin embargo va a ser de muy corta duración porque en la década de 1970 inicia el proceso de creación de las universidades privadas proceso que se va a incentivar de manera todavía más fuerte a partir de la década de 1980 esto se explica mucho porque las universidades públicas particularmente la universidad de Costa Rica estancaron su matrícula para enfrentar la crisis y eso entonces lo que hizo fue potenciar el mercado para las universidades privadas como un resultado de esta situación el sector privado empezó a graduar de manera masiva docentes para los distintos niveles educativos a tal punto que en el año 2015 de casi 11 mil títulos educativos otorgados por las universidades el 70% fueron otorgados por las universidades privadas a partir de carreras en su mayor parte sin acreditar desde esta perspectiva creo yo el desafío inmediato y principal que enfrenta Costa Rica en la formación de docentes es asegurar que independientemente de la universidad en que se gradúen todas las personas tengan una preparación mínima en las asignaturas que van a enseñar esto por supuesto es muy fácil de decir pero hacerlo se compararía en dificultad con uno de los 12 trabajos de Hércules de acuerdo con los resultados de las pruebas practicadas en años anteriores por el Ministerio de Educación Pública especialmente en inglés y matemática la calidad de los graduados es muy desigual tratar de enfrentar esta situación y uniformar la calidad en un sentido ascendente no solamente es algo problemático en términos institucionales sino que enfrenta la oposición sistemática de las propias universidades privadas de los sindicatos de educadores y la situación institucional digamos para poder resolver esto es tan compleja que yo no sé realmente si sería posible hacerlo algún día a este desafío se une también un segundo desafío que consiste en tratar de impulsar iniciativas no sólo para mejorar las condiciones laborales de los docentes sino también su prestigio social de manera que a las carreras de educación se incorporen estudiantes con mayor capital cultural y dejen de ser predominantemente la opción para aquellos alumnos universitarios con los más bajos promedios de admisión poco es creo yo lo que en tales circunstancias se puede hacer dado que los márgenes de maniobra a nivel institucional son muy limitados sin embargo creo yo el estado y las universidades públicas podrían particularmente con la universidad de costa rica implementar un programa de formación de docentes de alta calidad que priorice la preparación de maestros y profesores en los fundamentos de las áreas disciplinarias de su especialidad más que en lo específicamente pedagógico mediante una iniciativa de esta índole se podría emprender una colonización del sistema educativo dirigida a crear o expandir nichos de enseñanza de calidad de manera que los estudiantes tengan la posibilidad de toparse por lo menos una vez durante su experiencia educativa universitaria con un maestro o profesor que pueda marcar una diferencia en sus vidas debería quedar claro que en un mundo en el que el cambio tecnológico es cada vez más rápido y los distintos campos del conocimiento están en una expansión constante no se requieren docentes que sepan todo sino personas en particular en el caso de la segunda enseñanza que conozcan los fundamentos de cómo investigar sobre cualquier tema y puedan transmitir ese conocimiento a sus estudiantes sería fantástico y con esto ya termino que los estudiantes admitidos en la enseñanza superior pública supieran por lo menos escribir sin demasiada falta de ortografía y con un dominio elemental de la gramática que no odiaran la lectura y que dominaran sin importar que para eso tuvieran que ayudarse con una calculadora las cuatro operaciones básicas pero sobre todo sería una maravilla que esos estudiantes estuvieran poseídos aunque fuera en su grado mínimo por los demonios de la curiosidad unos demonios que los dispusieran combativamente ojalá a dudar a preguntar a investigar y a no aceptar criterios de autoridad como formas de verdad muchas gracias aplausos 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 bueno muchas gracias a a Giselle a Ricardo y a don Iván por este ofrecernos miradas distintas en atinencia con la formación docente me parece que para el caso de la escuela ustedes han colocado pues temas que este en el colectivo de la escuela hemos venido discutiendo por ejemplo el tema urgente de abordar la calidad de la formación inicial como una emergencia país el tema que tiene que ver con la revisión de las ofertas la revisión de los planes de formación que tenemos las universidades y la apuesta por nuevas ofertas educativas el mismo tema de la formulación de una política de estado sobre profesión docente que coloque a esta profesión en el nivel que le corresponde y que tiene que ver con la dignificación de la profesión lo que tiene que ver con la atracción y la selección de los mejores candidatos para optar por las carreras de educación que también fue señalado la formación de formadores que atañen netamente a nosotros y que creo que demanda de nosotros estar más cerca de los salones de clase para entender qué es lo que sucede en ellos y poder aportar en la formación de quienes ingresan a las carreras y el tema también de la actualización y desarrollo profesional de quienes estamos aquí para dar mejores respuestas a las demandas y a las exigencias sociales otro punto importante es el que tiene que ver con la necesaria vinculación entre nosotros en este caso como UNED con el Ministerio de Educación Pública en los procesos que están asociados con la capacitación y el desarrollo profesional en fin creo que nos han planteado nuevos retos y expectativas preocupaciones demandas en este proceso en el que nos encontramos de definir cuál es el norte que tenemos que continuar para poder ofrecer propuestas más disruptivas en torno a lo que ha venido pasando en materia de formación docente entonces vamos a pasar a las preguntas esta primera es este dirigida a don Iván dice considera necesario fortalecer la formación docente con un sustento multidisciplinario de las creencias sociales frente a los problemas crecientes brevemente lo que yo creo es que los estudiantes del área de educación deberían darles una formación más especializada en las disciplinas que van a enseñar y menos en el área pedagógica es decir que los profesores de inglés sepan inglés que los de matemáticas sepan matemáticas que los de estudios sociales sepan de historia y geografía y que los de español si es posible que les guste leer y que además ojalá que tengan conocimientos de los estudios en el campo de la literatura eso es lo que yo creo que hay que hacer yo pienso que no ha habido nada más desastroso y perdón no quiero digamos confrontar a nadie que la creación en este país de las licenciaturas en la enseñanza de porque cuando se crearon esas licenciaturas se sacrificó la formación especial en el campo frente a una formación pedagógica que no ofrece nada y yo lo vi muy claramente en el caso de estudios sociales antes de que existieran esas licenciaturas si un profesor de estudios sociales quería ser licenciado tenía que sacar su licenciatura en historia o geografía y hacer una investigación en alguno de esos campos eso no solamente era importante en términos del nuevo conocimiento que creaba en historia o geografía sino en términos de la misma autoestima del profesor de verse como investigador cuando crearon la licenciatura en la enseñanza de estudios sociales prácticamente ya no llevan ni cursos de historia o de geografía y lo que llevan son puros cursos pedagógicos y hacen un tipo de tesis en grupo para ver cómo se aplica tal cosa en tal escuela o tal colegio perdón así es como uno puede transitar de la manera más segura por el camino de su desarrollo esta otra pregunta para Ricardo cuál es la experiencia en otros países en materia de acceso a la profesión docente bien el tema docente es complicado hay una iniciativa que hizo la UNESCO en el 2007 de un curso regional ahí está una colega mía Ilse en donde desarrollamos cuatro proyectos de cuatro países curiosamente esos cuatro países son los que han reportado también mejoras sustanciales Panamá Costa Rica Uruguay y Chile en realidad el tema de materia de acceso entiendo no sé me imagino que es a las universidades es decir estamos hablando de formación inicial creo que por ahí va la pregunta las universidades establecen a través de exámenes de admisión sus propios mecanismos de acceso casi siempre es general hay una iniciativa de la UNESCO que no es muy conocida pero esa iniciativa dijo en base a la experiencia de universidades europeas y nórdicas de que quizás si uno no tiene cuidado con el uso de ciertos mecanismos de selección es mejor dejar que el colectivo ingrese a un ciclo de tres o cuatro años de formación general y después ir poniendo pruebas de selección específica que les vaya enrumbando hacia la especialización que ponerles un examen de admisión desde el principio ningún filtro durante la carrera y después como decía mi compañero de la mesa de acá cuando uno se gradúa y se titula lo cual no es certificación de los aprendizajes es decir muchas veces la titulación solo significa la conjunción de algo pero no necesariamente acredita lo que realmente uno sabe y lo que uno puede hacer y esa es una de las grandes dificultades en este tema pues las diferentes modalidades de graduación y diferentes circunstancias hacen que tal vez lo que salga de las universidades con más buenas intenciones como lo dijo una de las voces ahí en la exposición que tuve no sea lo que el sistema necesita esa propuesta de la UNESCO pues no ha sido escuchada por muchos países en América Latina porque los sistemas universitarios son independientes lo que yo les puedo decir es que lo deseable y en el caso de Uruguay y de Chile por lo menos así lo empezaron a implementar es empezar estos vasos vinculantes entre los ministerios de educación y las universidades sobre todo las principales universidades formadoras para que el perfil de los graduados no sea tan disímil de lo que requiere el ministerio de educación y así no se le recargue en la formación permanente la responsabilidad de apagar incendios y de corregir lo que no se pudo hacer a tiempo entonces en el caso digamos de América Latina estos dos países ni que decir Finlandia muy brevemente hay tres cosas que hace el sistema finlandés tres cosas muy buenas en materia de formación docente la primera el gobierno central el ministerio de educación y el estado es el primer promotor de la formación de docentes a propósito de la revalorización todos los mensajes van hacia el orgullo la valorización la importancia que tiene el docente en el sistema educativo ningún mensaje contradictorio ni ningún mensaje adverso segundo las universidades tienen a los mejores formadores haciendo supervisión y acompañamiento los mejores formadores forman a los futuros docentes de calidad no solo hay un trabajo del docente en el aula sino hay el trabajo de un supervisor un formador con amplia experiencia que va a supervisar el trabajo del docente y del grupo y del futuro docente y finalmente una política de liderazgo educativo que es refrendada por el ministerio de educación y acompañada por los directores de los altos escolares en donde los docentes tienen que ser gestores de cambio y líderes y tener la capacidad de en sus proyectos educativos ajustar sus procesos de enseñanza y aprendizaje en función de lo que requiere la población estudiante Bueno esta pregunta para Giselle dice ante la mayor oferta en relación con la demanda de docentes ¿qué tan posible sería que se implante un sistema de selección de personal en el ministerio más riguroso y que los docentes deban actualizarse cada cierta cantidad de años para poder ejercer? El tema de selección docente tiene que ser un tema proyecto país y lo mencionó en algún momento don Iván Molina cuando habla de las dificultades en este país que pasa por el tema sindical ¿cómo hacemos esos procesos de contratación? ¿cómo el ministerio de educación pública promueve un mejor desempeño docente que iniciaría por el proceso de contratación? Creo que tenemos que dar pasos en ese sentido hicimos algunas aproximaciones que mencionó también don Iván con el tema de matemática e inglés o sea cómo los profesores tienen que saber los contenidos para poder desarrollarlos en la clase y en ese sentido creo que el país tiene que acelerar la marcha en el tema de la selección docente definir los perfiles que tienen que pasar también por una revisión importante del servicio civil el ministerio de educación pública establece esos perfiles y los procesos de contratación pasan por el servicio del civil docente creo que son dos instancias que tienen que revisar esos procesos de contratación y otros países lo han hecho con un costo político muy alto en todo sentido pero sí creo que debemos replantearnos y sobre todo en la mesa de discusión el tema de la selección docente la pregunta que sigue es para Ricardo y para Vicente creen que las universidades deben alinear las carreras de educación con el ministerio y donde exista donde haya un currículo flexible donde el estudiante elija sus materias y énfasis bien yo creo que más que alinear al currículo necesidades del ministerio creo que tenemos que repensar cuál es la educación que queremos si nosotros tenemos claridad como país hacia dónde vamos cuál es el proyecto educativo hacia dónde caminamos creo que las universidades tendrían que responder a ese proyecto educativo y un buen docente con un buen proceso de formación que conozca de la asignatura que imparte que conozca de la realidad del país que conozca de esas necesidades de las comunidades y las regiones perfectamente puede ir alineándose con las necesidades que requiere el ministerio al final es un solo proyecto el MEP estaría dando unas pautas generales sobre lo que tiene que impartir un docente pero en realidad la fuerza está en el proceso de formación inicial cuál es ese perfil de salida del profesor que pueda ir a trabajar al Ministerio de Educación Pública o cualquier centro o cualquier demanda que se pueda desempeñar como educador Gracias totalmente de acuerdo con lo que dijo doña Giselle yo creo que para no redundar yo solo agregaría dos cosas más la importancia de que hayan vasos vinculantes y diálogo entre el Ministerio de Educación y las universidades formadoras eso es fundamental porque a partir de ahí de ese diálogo podemos empezar a ver de qué manera vamos cerrando la brecha entre lo que se forma y lo que necesitamos acordémonos que existe ese tercer currículo que es lo que sucede en la realidad es decir se contrata a un docente que tiene determinado perfil pero cuando llega al centro educativo y al contexto en particular muchas veces nadie lo prepara para eso para esa situación en específico y ahí es donde tenemos que ir cerrando esa brecha y ser oportunos y la otra cosa importante es no tenemos que ir como dicen detrás de la carreta tenemos que tratar de ir adelante y esto es un tema el tema de la prospectiva en educación es fundamental no podemos andar 20 o 30 años atrás sobre todo a nivel curricular a nivel de tecnologías de información y comunicación de las nuevas tecnologías digitales yo creo que la transformación social muchas veces va muy adelantada y los sistemas educativos por su complejidad no pueden responder tan oportunamente entonces crear esos mecanismos para acelerar y desentrabar es fundamental esta pregunta para don Iván dice ¿qué acciones se pueden implementar para que exista triangulación entre competencias con texto tanto a nivel docente como de estudiantes y que impacten la calidad de la educación? Bueno yo me voy a tomar la libertad de volver brevemente a la pregunta anterior porque me parece muy importante esto de las universidades y el ministerio de educación aquí lo que yo quisiera agregar es que la única universidad pública donde las carreras de educación y el sistema de educación tienen centralidad en la universidad es la UNED en la universidad nacional ha habido un proceso realmente de pérdida de posicionamiento del SIDE dentro de la universidad y en el caso de la universidad de Costa Rica mi impresión es que las autoridades universitarias no tienen el menor interés en las carreras de educación y han definido claramente el rumbo de la universidad en función de las ciencias básicas las ingenierías y las tecnologías como lo muestra la magnífica ciudad científica entonces eso es algo importante en el sentido de que la posición de las escuelas o las facultades es diferenciada a mi me parece que en relación con esto del impacto que un docente pueda tener entre sus estudiantes es algo que es capcioso y es capcioso porque y lo voy a dar y voy a referirme aquí me excuso por eso a mi propia experiencia personal yo doy a la universidad de Costa Rica un curso de taller de investigación que está dirigido a formar historiadores e historiadoras es un curso de cuarto año de la carrera entonces ellos entran como estudiantes la historia de ese curso y un año después salen como historiadores e historiadoras el curso en general goza de buena reputación tal vez más el curso que el profesor pero el punto acá es yo puedo desarrollar ahí una docencia extraordinariamente creativa muy estimulante etcétera pero la matrícula máxima del curso son 10 estudiantes si ese curso tuviera 30 yo no lo daría es decir solo se puede realizar docencia de calidad con grupos pequeños de estudiantes entre el mayor sea el número de estudiantes menos posible es entonces por más bueno por más inspirado que sea un docente si tiene 50 estudiantes realmente no va a poder darle la atención que merece menos por supuesto si tiene 200 como ocurre en algunas universidades donde el profesor tiene que ayudarse con asistencia para controlar el aula entonces la cuestión es esa es decir la única manera la docencia de calidad es cara si queremos docencia de calidad hay que pagarlo esta pregunta es para Giselle dice las universidades podrán visualizar posibles filtros para que el estudiante que ingresa tenga claras habilidades para la docencia y la atención de menores o sea competencias para la educación y anotan un comentario urge que los asesores no solo sean graduados de una asignatura sino que tengan mucha experiencia de aula eso evidencia la desconexión Ministerio de Educación Pública realidad de las escuelas creo que el tema pasa también por el proceso de selección de los estudiantes para estudiar educación yo creo que es un tema también que se ha mencionado acá y es importante retomarlo para que no sean los estudiantes que no tengan ingreso a otras carreras en algunos de los casos otros porque deciden estudiar educación pero en algunos casos también porque no pueden ingresar a otras carreras yo creo que eso es importante retomarlo desde el punto de vista de las universidades y los procesos de selección pero también el tema de selección como hablamos que hace el Ministerio de Educación Pública como revisar esos procesos de selección docente y con respecto a la formación de los asesores que contrata o el Ministerio de Educación Pública esos procesos de contratación creo que están hoy día desvinculados con las necesidades que tienen propiamente los centros educativos y los procesos de acompañamiento uno de los casos que tenemos en el Ministerio y que hemos revisado es por ejemplo un asesor de español es generalmente graduado de secundaria es profesor de secundaria y muchas veces no tiene experiencia en el aula en primaria entonces también ahí hay una distancia importante pero si pasara por un proceso de formación ese docente podría tener o ese asesor podría tener o desarrollar esas competencias yo creo que uno de los aspectos que tiene que revisar también el Ministerio de Educación Pública es ese proceso de contratación docente que pasa también luego por los diferentes niveles del sistema educativo entonces pasa a ser en el nivel regional o en el nivel nacional con esas mismas características si el proceso de selección no se hace bien desde la base pues vamos a tener esas también necesidades desde los diferentes estamentos que tiene el Ministerio de Educación Pública yo creo que hoy por hoy el proceso de contratación las cualidades y las las competencias de ese profesional que llega al aula y que llega a los diferentes niveles del Ministerio necesitan una revisión como lo dije anteriormente en conjunto con el servicio civil no puede ser solo el título lo que refiere la asignación del recurso humano esta pregunta es para los tres y dice ¿qué opinión les merece el hecho de que las universidades continúen graduando profesionales en carreras cuyos espacios profesionales están sobresaturados? Una preocupación y que tiene que ser una discusión también desde el CONARE y desde las diferentes instancias incluyendo el CONARE con el SUB en realidad el país en general es preocupante por ejemplo en el tema de educación preescolar no sé si habrá alguna aquí de educación preescolar pero es uno de las áreas o de los niveles que tiene altos niveles de formación tienen unas listas en el Ministerio de Educación Pública que pasan por los procesos del concurso docente también hemos visto saturadas ya áreas como el primero y segundo ciclo la primaria no así en las áreas de secundaria en secundaria todavía hay especialidades que no tienen todos los profesores necesarios para el nivel de cobertura que tenemos o para las necesidades del Ministerio de Educación Pública tenemos otro tema que analizar que es el tema también de la pirámide poblacional yo creo que ahí tenemos una oportunidad del Ministerio de Educación Pública lo que mencionábamos y lo hemos venido haciendo en preescolar que es reducir la cantidad de estudiantes por grupo eso es un trabajo que el Ministerio tiene que ir proyectando ya con respecto a la contratación docente tiene esa oportunidad de que disminuyan los rangos de matrícula por niveles desde el preescolar la primaria y la secundaria pero si es una preocupación que hay docentes ya carreras que están realmente con una muy alta oferta y muy poca demanda bueno este tema la UNESCO lo ha visto también en varios países me recuerdo el caso de Suecia por ejemplo y el caso de Egipto hay un punto aquí importante y es que no es un tema que un solo actor pueda resolver ya lo dijo la viceministra o sea el tema de una situación como esta es estructural no es superficial el diálogo entre la formación inicial y la formación en servicio lo que pasa entre las universidades y la institución del gobierno central contratante como ministerio de educación y lo que pasa en la sociedad es un tema de responsabilidad compartida entre todos en los países donde ha habido una mejora sustancial de esa resolución de los 12 trabajos de Hércules como decía el colega es donde hubo un diálogo nacional por la educación y donde hubo una reforma sustancial educativa con acuerdo entre todas las partes si eso no se da la regulación indiscriminada o la no regulación o la situación que se puede dar en formación inicial de formación en servicio lo que espera la sociedad lo que esperan los empleadores lo que fomenta el mercado y la globalización se dispara de manera disímil y nadie puede encontrar salida en un laberinto como ese yo creo que no tiene que restringirse porque cada quien tiene la opción hay una frase en psicología que dice que cada quien tiene la libertad de conciencia para cambiar su circunstancia en cualquier momento de la vida esta frase es muy bonita porque lo que quiere decir es que si yo iba para estudiar ingeniería pero de repente creo que quiero ser docente y tengo la posibilidad de estudiar por eso lo enfoque de estudiar a lo largo de la vida debería tener la oportunidad de hacerlo porque tal vez ahí tengo el chance de realización que no tuve en otra carrera es decir yo creo en la responsabilidad social compartida creo que no es un tema de restricción sino de regulación creo que el tema es complejo y si amerita revisión pero si no hay diálogo nacional esta revisión es imposible bueno este es un tema que en realidad pues es bastante complejo yo pienso que se podrían hacer algunas cosas una de ellas sería que el CONESUB si pudiera hacerlo diera a conocer la lista de estudiantes matriculados por carrera y la lista de puestos disponibles en las distintas áreas y eso ayudaría también ayudaría por ejemplo que el Estado efectivamente solo contratar a personas de carreras acreditadas ahora es una situación como les dije compleja porque tiene mucho que ver con decisiones individuales tradiciones ocupacionales de tipo familiar entonces realmente no hay como una salida fácil para esto ahora las universidades entonces hay que decirlo proceden básicamente actuando con criterios de mercado tanto las públicas como las privadas muy bien bueno este esta para don Iván dice ha mencionado usted que las licenciaturas en enseñanza han sacrificado las disciplinas específicas por lo pedagógico ese comentario incluye a la licenciatura en enseñanza de los estudios sociales de esta universidad y consultan acá si usted ha analizado el plan de estudios que tenemos bueno eso es una muy buena pregunta verdad y me pone a mí en aprietos porque yo no lo he revisado pero si me lo pasan yo podría revisarlo y dar mi opinión si puedo decir que en el caso de las licenciaturas en estudios sociales de universidades privadas que yo revisé yo me encontré con que prácticamente no había geógrafos ni historiadores dando cursos sino profesores de estudios sociales formando profesores de estudios sociales y lamentablemente esto está pasando también en la escuela de historia de la universidad nacional donde han empezado a contratar profesores de estudios sociales para enseñar la carrera de estudios sociales esto no puede ser es decir quienes tienen que enseñar ahí son geógrafos e historiadores no profesores de estudios sociales no conozco en el caso de la UNED quienes son los que están enseñando pero el punto aquí es cualquier licenciatura de ese tipo debería estar en manos de historiadores de este tipo bueno como es obvio en estas actividades el tiempo se nos acaba y entonces voy a hacer esta última pregunta que es para la señora viceministra Giselle Cruz nos quedan otras pendientes Giselle que se las mandaremos por correo dice me gustaría saber si el Ministerio de Educación tiene alguna propuesta para mejorar sus procesos de capacitación continua y este eliminar el modelo de cascada que se sabe que no ha funcionado precisamente estamos en una revisión de los procesos de formación que hemos llevado hasta el momento desde el Instituto de Desarrollo Profesional revisando la línea de bases que tenemos también las bases de datos con respecto a los diferentes cursos que han llevado los docentes que están en ejercicio en ese sentido el modelo de cascada si en un proceso de avanzada de los procesos de capacitación más desde lo virtual aunando bueno la capacitación bimodal también por supuesto que se elimina mucho el famoso fenómeno le llamo yo porque es un fenómeno el discurso que inicia no es el discurso final y por lo tanto ahí se pierde mucho de la orientación o de la intención que tenía ese proceso de capacitación el Ministerio ya ha hecho varios ejercicios en ese sentido por lo menos recuerdo el proceso de capacitación que se desarrolló con los programas de estudio de español de primaria donde lo que se hizo el Ministerio en un principio es seleccionar algunos docentes de las direcciones regionales como docentes líderes en esos procesos de capacitación acompañando a los asesores regionales entonces detectar liderazgo detectar buenas prácticas para que esos profesores o esas maestras y maestros nos ayudaran en el proceso de la divulgación de la capacitación específicamente en ese ejercicio de los programas de estudio pero si el modelo de desarrollo profesional está en un proceso de revisión es un modelo que en alguna medida no ha respondido totalmente a las necesidades de los educadores por varios años la oferta que hemos desarrollado es una oferta que se deduce de un diagnóstico que se hace en las regiones y por años hemos tenido demandas de tres cursos particulares que son cursos que son parte de la formación inicial como planeamiento didáctico adecuaciones curriculares y evaluación generalmente que son testamentos propios de los procesos de formación inicial entonces en ese proceso estamos en estas menos siete semanas que tenemos ya en ejercicio de la nueva administración y uno de los temas prioritarios de esta administración es el modelo de desarrollo profesional ahí tenemos un gran desafío un gran reto para desarrollar ese modelo y estamos también apuntando a lo que es el sistema de información a la gestión más de proyectos en los centros educativos y en el desarrollo de redes comunitarias en el apoyo de los procesos de capacitación muy bien muchas gracias despedimos este este conversatorio extranamos nuestra gratitud a doña Giselle Cruz a don Ricardo Martínez y a don Iván Molina a ustedes por asistir y a quienes nos han escuchado por Onda Unet les queremos hacer entrega de un signo de agradecimiento y les invitamos a acompañarnos a las dos mesas de trabajo si tienen la opción de quedarse con nosotros gracias a la gente por asistir a la gente a la gente y a la gente o la gente está con nosotros Gracias.